Amigos, empezamos con esta tremenda batalla campal por la Copa Chamané de los nuevos valores y les vamos a presentar antes de la narración a los integrantes de luchadores que están arriba del cuadrilátero. Tenemos primero a Ángel Lucevil que porta una máscara negra con cinta roja y pantalón negro y lo viene castigando Príncipe Guerrero, un ya conocido y que porta un pantalón gris. También tenemos a Ángel Solitario con una indumentaria blanca que está siendo castigado por Guerrero Pantera que porta un equipo casi en su totalidad azul con adornos rojos. Y también tenemos ahí a Pilar de Fuego enfrentándose a Hunter Silva. Todos ellos son nuevos valores aquí en la arena sin yuk. Pilar de Fuego, mi estimado, es este precisamente el de rojo y Hunter Silva, el que no tiene máscara. Recordamos que todos estos elementos están participando en esta Copa, podemos decirlo que son amateurs todos, son amateurs, están convirtiendo por esta Copa Chamané aquí en el Deportivo sin yuk. Ya están todos en parejitas. Oye, a mí me sorprende el tamaño y el tonelaje que posee el Guerrero Pantera, el que tiene el equipo completamente azul. Definitivamente, bien lo mencionas, tanto el de Guerrero Pantera como el de Hunter son bastante corpulentos, pero pues qué gran compromiso que sus pininos, como dirían por ahí, estén disputando una Copa para ver quién es el que está demostrando las enseñanzas, los conocimientos y sobre todo poner atención en sus clases. Ahí vemos el toque de espalda por parte de los tres primeros y no se dio, no se dio el toque. Vamos a ver cómo es esto. Cabe de aclarar que esto es a eliminación y después nos vamos mano a mano para obtener al ganador de esta Copa, Chamané. Sí, muy bonitas ganas por parte de los niños. Oye, precisamente hay que ver quiénes van a quedar al final, ¿eh? Tengo entendido que la eliminación es por arriba de la tercera cuerda, ¿eh? Así que hay que estar al pendiente de quiénes van a ser los primeros eliminados. Mientras tanto, Hunter Silva sigue castigando. ¡Oh, tremendo vuelo de este muchacho! ¡Pilar de fuego, eh! No, el que voló fue a ese Ángel, Ángel Ebil. Sí, nos disculparán porque estamos conociendo apenas a estos muchachos que se ve que le están metiendo ganas. Oye, el guerrero Pantera castigando... Ángel. Al Ángel de Blanco, ¿no? Al de Blanco, ¿cómo decirlo? Al Ángel Solitario. Al Ángel Solitario. Oye, son personajes nuevos, no los habíamos conocido, ya tenemos pues para más entrevistas, para Entre Luchas, mi estimado. Creo que ya es momento de regresar al programa, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. A lo mejor ahorita le hacemos algunas entrevistas a algunos de los muchachos. Muy bonita máscara de este muchacho Ángel Solitario y también el equipo de este muchacho Guerrero Pantera, pues se ve que le meten ganas, tienen ganas los muchachos tanto en la ejecución como en sus equipos. Oye, a mí me sorprende bastante pues esta nueva camada de luchadores que definitivamente lo hemos visto con anterioridad. Son muchos los que suelen postularse para luchadores profesionales, pero al final de a cabo muy pocos llegan a consolidarse ya como luchadores profesional, ¿eh? Oye, Príncipe Guerrero está a punto de eliminar, está a punto de eliminar al Pilar de Fuego, pero parece que no, y es Pilar de Fuego que se lo está llevando con un suplex al Príncipe Guerrero. Recordemos que el Príncipe Guerrero sí tiene un poquito más de experiencia ya que ha estado en diferentes eventos, ahí estando en la lona, un poquito más recorrida, entonces aún no deja de ser profesional porque pues no tienen los permisos correspondientes ante la H Comisión, pero pues tiene más experiencia que todos estos novatos dirían por ahí. Sí, qué mejor manera de que un nuevo valor agarre experiencia que estando arriba de un ring contra tremendos luchadores, compañeros, rivales, y vemos a este muchacho, qué tremendo es, ¿eh? Hoy está pegando con puños cerrados el Hunter Silva, ¿eh? Oye, pero por el nombre que tiene y por sus facciones, es muy característico del tremendo gigante Silva. Oye, este Hunter Silva yo me acuerdo que lo vi haciendo allá como que sus pininos hace unos años atrás en la empresa de Mayan Wrestling Champions, luego también creo que es el que estuvo involucrado en todo lo que tenía que ver allá en Kukunkan Wrestling y todo, ¿no? Y ahorita lo vemos en el Deportivo Sin Yuc, ¿no? Pero qué bueno que lo tengamos ahorita como una especie de nuevo valor o todavía estando abajo porque se ve que el muchacho está consciente de que está abajo y tiene que crecer. Vemos como Pilar de Fuego derriba a todos sus compañeros, todos ya quedan aturdidos, Chamanek ahí al filo del ring porque es el que va a dar fe y legalidad conforme se vayan eliminando, ¿eh? Hay que estar al pendiente, hasta ahorita ninguno queda fuera de este combate. Vemos como este Pilar de Fuego está tratando de sacar al Ángel Solitario, ¿eh? Parece que lo va a sacar pero se afuera las cuerdas al Ángel Solitario. Los Ángeles están dando en la arena y vemos ahí que se está metido con la máscara pero vemos que no hay ningún bando en particular, están todos contra todos, ahí sacan al primero. No, pero todavía no ha tocado el piso, no ha tocado el piso, ¿eh? Ahí va, vemos. Vamos a ver si le pasa. ¡Ay, lo está sacando el piso! ¡Ay, también ya queda afuera el Ángel Solitario, ¿eh? Todos eliminados en esta copa. Ángel Evil y Ángel Solitario, Ángel Usébil y Ángel Solitario quedan eliminados. No, 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 queda afuera el Ángel Solitario. Y Ángel Usébil. Y Pilar de Fuego, mi estimado. Ángel Usébil es el que está luchando con el Guerrero Pantera. Con el Guerrero Pantera, es verdad. Disculpen ustedes, pero es, es... ¡Oye, ya quedó! Ya estuvo. Y quedó fuera, entonces Ángel Usébil. Ya queda afuera. Oye, desde las alturas, el Hunter Silva preparando a Príncipe Guerrero. ¡Oye! ¡Increíble golpe! Vemos cómo se queja de dolor el Príncipe Guerrero. Y tenemos arriba, apenas nos queda el de Hunter Silva. Hunter Silva, Guerrero Pantera y Príncipe Guerrero. El Príncipe Guerrero. El Príncipe Guerrero, estimado Charly. Oye, a mí me sorprende el tamaño y el tonelaje que posee el Guerrero Pantera, ¿eh? No hay que perderle la pista porque posiblemente se pueda convertir en uno de los presos completos que va a dar mucho de que hablar en un futuro, ¿eh? Esto solo el tiempo lo puede determinar. Yo veo un poco más confiado a este Hunter Silva en la forma de aguantar los castigos y de ejecutarlos. Pero también vemos a Príncipe Guerrero que quiere sacar casta de lo que ha aprendido durante todo este tiempo. Y también vemos que aguanta muy bien los castigos. Oye, este Príncipe Guerrero que ya le hemos visto haciendo sus peninos en la empresa de AMLL. Ahora lo vemos aquí en el Deportivo Subyuk. ¡Precisamente donde, hablando ya personalmente con él! ¡No, el Príncipe Guerrero por parte de Jorge Silva! ¡Perdone que las interrumpa el castigo tremendo hacia Guerrero Pantera! Pero te decía lo que sea Príncipe Guerrero, este sueño de ser luchador nació en esta arena, ¿eh? Esta arena emblemática. Él venía como aficionado. Era un aficionado. Su papá lo ha apoyado muchísimo. Gran amigo de nosotros. Y él dijo, mi hijo, ¿quieres ser luchador? Y lo voy a apoyar. Y ahí está. Ahí está el muchacho. Lo conocemos todos. Oye, ahí está. ¡Afuera! Monta Silva está eliminado. Esto queda... Mano a mano, ¿eh? Mano a mano. Entre Príncipe Guerrero y... Guerrero Pantera. Guerrero Pantera. Mi estimados amigos, ya llegamos a la parte final de esta Copa Xamanek. ¿Quién será el primer ganador de esta Copa emblemática de nuevos talentos del sureste de la República Mexicana? Y estos muchachos tienen que agarrar mucha experiencia. Qué mejor que estar en el Deportivo Sin You. Se va a extrañar, ¿eh? Sí, de verdad, de verdad. Sí, hay que recalcar que a lo mejor esta es la última función que veamos. Tremendo las tijeras, pero... La cara, tremenda patada por la parte de la espalda a Príncipe Guerrero por parte de Guerrero. Y ahora se está subiendo, Guerrero Pantera. Pilar de Fuego, Pilar de Fuego se supo manejar muy bien esas tijeras que le aplicó el Príncipe Guerrero. Muy, muy bonitas, no como las que hace el Hijo del Santo. Vemos como el Guerrero Pantera ha levantado al Príncipe Guerrero. No se deja, no se deja. Se intenta zafar. Ahí está el derribe. El Guerrero Pantera, equipo azul, gran tonelaje, gran altura. Prepara el Príncipe Guerrero. Pide el apoyo del respetable público del Deportivo Sin You. Oye, agradecemos a Felipe Negrón por todas las facilidades que nos han dado por cubrir este evento, ¿eh? Muchísimas gracias al Deportivo Sin You. Tremendo, tremendo se gira y hace todo el intento por cargarlo. Lo tiene y lo azota, pero por el tonelaje que trae. Presionando que va a ser un pequeño vuelo, Príncipe Guerrero. Vamos a ver si no me falla. Príncipe Guerrero pidiendo las alturas. Se catapulta. Ahí están las espaldas, Xamané. Uno, dos, y simplemente quedan dos, mi estimado Huaco Chilango. Efectivamente, en dos quedó el toque de espaldas, pero Príncipe Guerrero ahí va otra vez. Lo va a buscar, dice, esa copa va a ser mía. Ahí le da el empujón para que se ponga en el esquinero. Juego de cuerda, se la voltea Guerrero Pantera. Y creo que Guerrero Pantera va a venir con todo para darle un abrazo. Y se quita, se quita Príncipe Guerrero. No, si hubiese recibido aquel golpe por el tonelaje que trae Guerrero Pantera, lo hubiese lastimado bastante. Hay alturas por parte de Príncipe Guerrero. ¡Y se luce! La gente entregada es el Príncipe Guerrero. Creo que le aplaude tanto a la gente por lo que lo ha conocido, gracias a las transmisiones que hemos hecho, que hemos narrado, pero no hay que quitarle mérito a Guerrero Pantera. Y ahí vemos unas tijeras por parte del Príncipe Guerrero hacia Pantera, a Guerrero Pantera, perdón. Y es el vuelo, va a preparar vuelo, juego de cuerdas. Y no, nada más lo asusta. ¡Oye, tremendo! Señal allá de la batibati, 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 batibati. Señal que inmortalizara Cuauhtémoc Blanco. Y arriba, los venados. Ah, los venados, sí, abuelo. Pega la cuerda para dar en las partes donde no les da el sol. ¡Uy, nos sorprende, nos sorprende! Oye, esperemos que... ¡Una catapulta! Porque esta es la catapulta. Oye, muy corto el espacio, pero se lo está llevando en uno. ¡Se lo lleva en dos! ¡Se lo lleva en dos! ¡Ay, increíble! El ganador de la Copa es el Guerrero Pantera. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Con ese suplex, definitivamente, ni Charmin se paraba en tres semanas. Pues amigos, aquí nos vamos a ver los mejores momentos de esta lucha, que es la Copa Chamanek, donde están los nuevos valores. Y les presentamos los mejores momentos que tuvieron. Y qué bonito que los muchachos nuevos tengan esta oportunidad. El único que se aplaudió. Yo esperaba más de Príncipe Guerrero, no solo porque no ganó, sino porque tenía más experiencia. Efectivamente, teníamos experiencia ante los nuevos valores que hoy hacen su aparición en este torneo Chamanek. Y esperemos ver cómo evolucionan durante ese transcurso ya en esta lona, en esta lona que ya van a estar recorriendo. Yo quisiera agradecer y felicitar a Angelus Evil, al Príncipe Guerrero, al Ángel Solitario, a Pilar de Fuego, al Guerrero Pantera, que es el que se lleva la victoria, a Hunter Silva también, por demostrar su desempeño y que sigan echándole más ganas en este deporte. Y qué padre de que este lucha estuvo presente en esta, tal vez, su primera presentación, no como profesionales, pero sí como Mateus. Y qué padre que fue en un recinto tan importante como lo es la arena sin yuca. Sí, hay que darle oportunidad a todos los nuevos valores y qué bueno que ellos se notó, a pesar de su inexperiencia, se notó sus ganas de salir adelante y de mostrar lo que han aprendido. Realmente ya lo comentaron mis compañeros, vamos a darle seguimiento a todos estos nuevos valores y es hora de decirnos adiós, hasta la próxima y esperemos pronto tenerlos en Entre Luchas para una pequeña entrevista. Y a cualquiera de ellos sería muy buena entrevista. Vámonos. ¡Gracias!